Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este segundo bloque de conferencias del día de hoy. Vamos a iniciar con la conferencia de la maestra Hilda María Colín García. Antes que nada, quisiera leer algunas palabras sobre la maestra Hilda Colín. Ella es doctorante en Educación por la Universidad Virtual Hispanoamericana de México, maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILSE, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por UNAM. Cuenta con ocho diplomados y uno en curso, entre ellos tres directamente relacionados con el uso de tecnologías para la educación como gestión de conocimiento en ambientes educativos, asistidos por TIC, por la coordinación de la Universidad Abierta y a Distancia, CUAED. El Learning y aplicaciones de las TIC para la enseñanza. Y desde luego relacionados con pedagogía, como transformación educativa, vinculación de instituciones de educación superior, gestión tecnológica, mercadotecnia y habilidades administrativas gerenciales. Cuenta con 20 años de experiencia docente. Experiencia docente, 16 de funciones académicas administrativas y en la UNAM y con 20 años de trabajo en el sector público y privado. En la FESCO-TITLAN es profesora de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual. Y actualmente se ha desempeñado también como coordinadora de la licenciatura en la monedad a distancia de la misma licenciatura. Ha sido jefa del Departamento de Educación a Distancia y jefa del Departamento de Prensa y Difusión. Durante los cinco últimos años se ha combinado su trabajo académico con actividades de consultoría para el sector público y privado y para el desarrollo de proyectos de investigación y ejecución de estrategias de medios de comunicación e impartición de cursos presenciales y a distancia, todos relacionados con la comunicación y las tecnologías educativas. Sin más preámbulo, comenzamos la ponencia de la maestra Hilda Colín, que se titula Recursos Educativos Abiertos, UNAM en Línea, ANUYES, RIE 360, Campus Virtual, CUAYET, UNAM. Y le cedo la palabra a la maestra Hilda Colín. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, antes que nada, pues sí quisiera agradecer a todos los que me hicieron favor de invitarme al colegio principalmente y desde luego al doctor José Luis, a Gustavo Mercado, a Angélica, a Jessica Páez, ¿no? Que fue el enlace y este que como que con ella surgió la idea de dar esta conferencia. Entonces, muchas gracias, bienvenidos, agradezco mucho su asistencia. Y bueno, pues voy a compartir ahorita la pantalla. Dice que no puedo compartir, perdón. José Luis, me dice que no puedo compartir la pantalla. Adelante, maestra Hilda. A ver, vamos a ver. Ok, muy bien. Entonces, supongo que ya la están viendo, ¿verdad? Mi pantalla. Ya, maestra. Sí, perfecto. Ok, bueno, pues este, voy a dar una pequeña, digamos, introducción de lo que son los recursos educativos abiertos y después vamos a profundizar en lo que son los recursos que ha desarrollado la NUIES, la Red de Innovación Educativa, denominada RIE 360, y para finalizar lo del campus virtual de la UNAM, ¿sí? Que tiene muchos recursos. Bueno, pues lo que veremos hoy, desde luego, son los recursos educativos abiertos, las ventajas que tiene el acceso abierto, las iniciativas institucionales, y bueno, obviamente, esta circunstancia que estamos viviendo y que no podemos dejar de mencionar, es lo relacionado con la pandemia y las acciones que se han realizado en relación o para atender esta situación de la educación derivada de la pandemia, ¿no? Y ya después damos paso a los repositorios y recursos y herramientas para después tener las conclusiones. Entonces, entiendo yo que la dinámica es que haga la presentación y que posterior a esta presentación tendremos algún espacio para preguntas o inquietudes que se puedan manifestar. Bueno, entonces, aquí es muy importante, pues, definir qué son los recursos educativos abiertos, ¿sí? Y son materiales didácticos que se han diseñado y habilitado vía internet, ¿sí? Para fomentar o extender el conocimiento para facilitar el aprendizaje o la investigación. Y se encuentran en el dominio público, se publican con las licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso, adaptación y distribución gratuitos, ¿sí? Esta situación de los recursos educativos abiertos es un movimiento internacional que es relativamente nuevo, pero ya si uno se pone a ver, pues ya tiene casi 20 años, ¿no? Digamos que el surgimiento de esto se dio en Budapest en el año 2002, donde se planteaba la situación de que las publicaciones científicas fueran de carácter libre, de acceso libre y gratuito, ¿no? Entonces, esta corriente empezó a tener como más adeptos, más personas que se estaban interesando en que los resultados de la ciencia y la tecnología que se publicaban, pues, que fueran abiertos y que fueran disponibles, porque regularmente, como sabemos, nos cobran cuando queremos, este... Hay dos situaciones, ¿no? Una que se cobra cuando uno descarga algún artículo, cuando uno tiene interés por artículos arbitrados de carácter científico. Y por otro lado, está la situación de que a los autores también muchas veces les cobran por publicar los artículos, ¿no? Entonces, esta iniciativa va cobrando más fuerza y después, ya que se va dando esta situación de penetración y uso de internet, en 2003 también se hizo una declaración de Berlín, donde ya se amplía la posibilidad, porque anteriormente decían que fuera todo lo relacionado solamente con cuestiones de carácter científico, o sea, resultados de investigación. Pero ya posteriormente se va viendo que internet es un instrumento de difusión muy importante y que puede generar conocimiento, ¿sí? Entonces, así se van dando las circunstancias, de manera que ya en la declaración de Ciudad del Cabo sobre la educación de libre acceso en 2008, ya se plantea con mayor fuerza que haya recursos más amplios, no nada más producto de la investigación, sino que ya todo lo relacionado con la educación y generado a partir de actividades académicas pueda liberarse y pueda tenerse ese acceso libre, ¿no? Y después ya en 2012 se hace otra declaración que se conoce como la Declaración de París, donde también se hace énfasis en liberar los recursos. Así se viene esta, digamos, esta propuesta que fue adoptada en el seno de la UNESCO y de manera que se van instrumentando acciones para que se libere y se hagan esos recursos educativos abiertos. La finalidad de todo esto es porque como se va dando esta función tan importante de penetración del uso de Internet, entonces se van dando cuenta que, por ejemplo, los autores, si los autores no son vistos en Internet, no aparecen en los buscadores ni nada, pues igual pueden tener o son susceptibles para que plagien plagien sus ideas, plagien sus documentos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se ve como una protección contra el plagio para que tenga mayor impacto y para que tenga mayor visibilidad. Entonces, en el entendido que un autor más difundido, obviamente, es más consultado y más citado y más reconocido. Entonces, esa es una función muy importante. Por otro lado, el hecho de tener mayor impacto, porque si el contenido es más fácil de encontrar y ser consultado, también es más leído y eso abre la posibilidad a ser citado, ¿no? Y a ser reconocido. Y también es muy importante mejorar la visibilidad de los contenidos en los buscadores, en las plataformas digitales y todo. Entonces, así se va gestando esta situación, de manera que se van generando iniciativas institucionales. Aquí no puse el MID, pero el MID fue un precursor de estas iniciativas, donde el MID liberó, ¿cómo liberaba sus cursos? Y entonces, el tecnológico de Massachusetts, ¿cómo liberaba tantos cursos? Entonces, eso presionó de manera muy fuerte el hecho de que otras instituciones también hicieran lo propio. En este caso, nosotros en la UNAM tenemos toda la UNAM en línea. Y bueno, aquí yo les puse unos ejemplos. Está la Organización de Estados Americanos, que recupera una serie de repositorios que están publicados y también el Observatorio del TEC de Monterrey y desde luego la UNESCO. Entonces, vamos a ver esta iniciativa de la UNAM que surge en 2011 con el objetivo de hacer más accesible el conocimiento y la cultura y también como una demostración de que la universidad está abierta a la sociedad del conocimiento y se quiere insertar en ese contexto de manera muy fuerte. La UNAM en línea ha hecho esfuerzos muy importantes para convencer a los académicos, convencer a los investigadores, también para que se desarrollen materiales didácticos y para que liberen lo que ellos han generado o lo que nosotros hemos generado, que se libere de manera gratuita, ¿sí? Bueno, aquí está una pantalla de lo que es el repositorio de la OEA, ¿sí? Donde hay publicaciones, hay informes, hay prácticas, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos ahora? Que eso es lo más importante actualmente, ¿no? Pues que el destino nos alcanzó, ¿no? Y cuando estábamos nosotros discutiendo, este, fuertemente esta situación de que si convenciamos a los docentes de que desarrollaran objetos de aprendizaje o que liberaran recursos educativos abiertos, materiales, etcétera, no, no, este, estábamos en esta situación de convencimiento con estas declaraciones, como pudimos ver, donde se instaba a los gobiernos de los países, a las instituciones educativas, a las instituciones de investigación, para que liberaran sus recursos, pues nos llegó la pandemia, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Que la mayoría de los, este, bueno, de los gobiernos de todo el mundo, ¿no? Cerraron sus instituciones educativas en un intento por contener la propagación del COVID, ¿no? De la pandemia generada por el COVID. Y esos cierres afectaron a más del 90% de la población estudiantil del mundo, ¿no? Y eso, eso de verdad es, este, algo muy, digamos, aterrador, porque ¿qué va a pasar con la educación? Para todos los que estamos insertos en esta actividad tan, tan bonita, pero tan retadora de formación, es importantísimo continuar con las actividades, ¿no? Y cómo si no había contacto, porque sabemos que la mayoría era la educación presencial, ¿no? Como la hemos concebido todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, varios países, pues han implementado cierres localizados que impactan y han impactado a millones de personas, de alumnos, ¿sí? Yo les copio aquí una, eh, una página donde, este, es el seguimiento mundial de la, de la UNESCO, donde ella va, este, señalando el número de los, eh, digamos, de los, de los cierres de las escuelas, ¿no? Voy a tratar de vincularme para, para que, este, ustedes puedan ver esta, eh, este, esta imagen, permítanme tantito. Déjenme ver si la abrió. A ver, déjenme ver. Ya la está abriendo, eh, ahorita vamos a ver, permítanme tantito. Es que, me interesa mucho que vean esto. Va, ahí voy. Este, ¿están viendo el mapita de la UNESCO? ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede contestar? Sí, maestra, sí lo vemos. Ok, perfecto. Bueno, a mí me interesó mucho que vean esta, eh, este mapita, porque si uno pulsa aquí en esta, en esta flechita, ¿no? Uno va viendo el avance en el tiempo, cómo ha ido cambiando, ¿no? Entonces, inició febrero, como ven, aquí en febrero, había, vean, en, eh, a ver, vamos a ver, ahí está. Este, es que va cambiando. Déjenme ponerle stop aquí y yo le voy moviendo. Aquí, el 20 de febrero de 2020, había 999,014 estudiantes afectados, lo que representaba el 0,1% de la población total, ¿no? De los alumnos matriculados. Y ustedes pueden ver aquí el mapa que vemos aquí y estaba, pues, todo por acá, por Asia, ¿no? Sí, en China, ¿sí? Aquí era donde estaba contemplada la pandemia, ¿no? Y va evolucionando, ¿no? Va pasando el tiempo y vean, se va extendiendo y ya viene a Norteamérica, ¿sí? Y ya va pasando, vean, cómo va cambiando, ¿sí? Vean, el 29 de marzo ya era 1,574 millones de estudiantes afectados por la pandemia, ¿sí? Y luego le seguimos y llegamos acá, vean, aquí en el punto creo más alto es más o menos esto, como el 13 de abril, donde había 1,576 millones de estudiantes afectados, lo que representaba en aquel entonces el 90.1% de la población total de alumnos matriculados y 192 cierres a nivel nacional en diferentes países, ¿sí? Entonces, esta situación tan dramática hace evidente la necesidad de ponerse las pilas, ¿no? Y de ver que esto que se estaba planteando de los recursos educativos abiertos y que los derechos de autor y todo ese tipo de cosas se dé una transformación importante respecto a esto. Bueno, vamos a seguir la presentación. Ay, este, porque nos queda poco tiempo, pero vean que eso es muy interesante de ver que esta situación ha demandado y ha generado, déjenme ver porque, a ver, no. Ha demandado y ha generado esta nueva realidad que ha permitido unir esfuerzos, ¿no? Y ver qué tenemos, ¿no? En todas las, este, en todos los países, en todas las instituciones, pues lo primero que se preguntan, bueno, ¿y cómo vamos a continuar la educación a distancia, no? Este, había que implementar respuestas efectivas, ¿sí? Durante la contingencia y eso exige a los docentes dar una respuesta a las necesidades educativas a distancia. Se hace más evidente esta brecha digital y se requiere, pues, más infraestructura, que es, pues, digamos que una situación muy importante a considerar, ¿no? Fíjense, traje esta, esta lámina donde la Organización Internacional del Trabajo estaba pugnando ya de hace algunos años, este, que debía haber competencias TIC para los docentes y esas competencias se referían al conocimiento básico de sistemas informáticos, a la gestión de equipos de cómputo, al uso de procesadores de texto, de navegación de internet, de uso de correo electrónico, elaboración de presentaciones, diseño y edición de imágenes digitales, conocimiento básico de hojas de cálculo y bases de datos, creación y edición de video, fíjense, diseño de infografías y líneas de tiempo y gestión de plataformas educativas. Bueno, pues, son algunas de las competencias que señalaba la Organización Internacional del Trabajo y que se estaba trabajando en todas las instituciones, pues, por formar a los profesores, por convencerlos, por hacerles ver la importancia de actualizarse en ese uso, ¿verdad? Pero después, pues, ya cuando nos llega la pandemia, pues, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos que voltear a ver a todos lados para ver qué podemos hacer con esta nueva citación que se nos presenta, que no tenemos a los alumnos de manera presencial, donde nosotros, pues, ya hemos venido desarrollándonos todo el tiempo. Entonces, tenemos que buscar herramientas de comunicación, que fue lo fundamental, ¿no? Ya sabemos que muchos utilizaron WhatsApp, Skype, bueno, empezaron con lo poco que tenían, ¿no? Y luego las herramientas de información, de colaboración, de diseño, de planeación didáctica, de evaluación y algo tan importante, las herramientas psicosociales para el manejo del estrés y las emociones, ¿sí? Y adaptación al cambio, ¿no? Esta diapositiva es de la función que deben de cumplir los recursos, ¿sí? Que deben de cumplir funciones muy importantes como la función innovadora, la motivadora, la estructuradora de la realidad, la configuradora de la relación cognitiva, que facilite la acción didáctica y que también facilite la formación, ¿sí? La formación de los alumnos. Bueno, entonces, ahí es donde surgen estos espacios, estos repositorios tan importantes que se han venido desarrollando y que no existían. La NUIS, que es la Unión de Universidades e Instituciones de Educación Superior, empezó a trabajar un espacio docente, que es el que yo les quiero mostrar. Aquí yo tengo las ligas, pero creo que por el tiempo les voy a pasar nada más las pantallas y desde luego que está la presentación con las ligas correspondientes para que ustedes las puedan ver. Bueno, entonces la NUIS desarrolló este espacio docente que contiene, fíjense, a mí me gustó mucho esto, que tiene esta parte de la gestión emocional, donde dice que hacer frente a situaciones nuevas y la incertidumbre es normal, sentirnos incapaces de gestionar nuestras emociones. Y entonces si uno le da clic ahí, en ese espacio, va a encontrar materiales que apoyen la gestión emocional. Y también la NUIS tiene esta de habilidades digitales, tiene consejos, ¿no? Tips para aplicarlos en la clase. También tiene reflexiones nacionales e internacionales. Tiene foros, tiene también una oferta formativa, ¿sí? Y yo aquí les copié algunas pantallas para que ustedes puedan ver más o menos cómo lo está presentando, ¿no? En este caso, está relacionado con las habilidades digitales, porque lo organizó de esa manera. Entonces, aparece esta pantalla que ustedes pueden ver aquí, donde da, por ejemplo, si uno le da clic aquí en cómputo inicial, se desglosa una ventanita donde le aparece qué tiene, ¿no? Si des acceso a la información, ¿qué tiene? Por ejemplo, yo le oprimí aquí en creación de contenido, viene aquí una explicación, y luego viene aquí tips para crear un cuestionario de evaluación. Y aquí, en la parte de abajo, viene la presentación. Tiene acceso a esa presentación. Y como pueden ver, aquí hay otros que son recursos y herramientas tecnológicas de apoyo a la enseñanza. Y aquí viene todo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, viene cómo usar TikTok. Y ustedes pueden ver, esto es una infografía. Cómo usar WhatsApp también es una infografía que se puede descargar, ¿sí? También viene esta parte de lo que es la clase invertida, que es de resolución de problemas, ¿sí? Luego vienen también descargables en PDF, como este. Pero en este caso es relacionado con la gestión emocional. Y este libro que está disponible se llama Habilidades para la Vida. Y luego vienen estas partes de manejo de tensiones y estrés, manejo de emociones y sentimientos, empatía, comunicación asertiva, ¿sí? Y la manera de presentarlo está así. Por ejemplo, aquí está la parte de ver una videoconferencia, ¿sí? Que ya está en YouTube. Aquí está otra infografía. Pero también tiene podcast donde uno puede escuchar el audio y ir de acuerdo a nuestros intereses, a nuestras necesidades, pues ir seleccionando qué es lo que nos importa en determinado momento, ¿no? Aquí está la sección de tips, ¿no? También tiene un webinar, pero tiene esta sección de tips, tiene conferencias, tiene guías, tiene libros, artículos, infografías y presentaciones. Después tiene otro apartado que es de oferta formativa. Esto quiere decir que tiene cursos, que tiene cursos para instituciones públicas, pero también tiene cursos que tienen costo, ¿no? Entonces eso es algo que hay que explorar, ¿sí? Entonces esta es, digamos, una pequeña selección de lo que hay por parte de la ANUIES, ¿sí? Y después tenemos esta parte de lo que se conoce RIE como RIE 360. RIE es una red de innovación educativa que se creó en 2017 y fue a iniciativa de un grupo de rectores que se logró generar este repositorio de recursos educativos, ¿sí? Y, en realidad, yo les puedo decir que este RIE 360, que existe desde el 2018, prácticamente no había sido visto, ¿no? Hay nueve instituciones integrantes. Aquí, como pueden ver, están las más reconocidas a nivel de nuestro país. Desde luego está la UNAM, está la Ibero, el TEC de Monterrey, el Politécnico, la NAWAC, la UAM, la Benemérita Autónoma de Puebla, ¿no? Entonces, esta red de innovación, pues ahí dice que surge de analizar problemáticas comunes de las instituciones y, además, está conformada por instituciones particulares y también públicas, ¿no? Y que plantearon la necesidad de compartir recursos y experiencias. Entonces, este repositorio que, como yo les comento, estaba desde el 2018, yo lo conocí con otra interfaz. Una interfaz como más agradable, más dinámica, más lúdica, pero que ahora con la pandemia, la verdad es que la transformaron, ¿sí? Entonces, ahora quieren apoyar, digamos, esta situación del COVID y, entonces, pues todos, yo creo que plantearon, pues, hacer una reestructuración de la interfaz y, entonces, se ve muy diferente, ¿no? Pero, bueno, ¿qué encontramos en esta interfaz? Enlaces a portales de apoyos institucionales. Hay recursos educativos, herramientas didácticas, cursos en línea, acervos digitales y bibliotecas, repositorios de medios de comunicación. Y, bueno, esta es más o menos una pantalla donde ustedes pueden ver lo que son los recursos que aparecen. Esta pantalla, que aquí yo les estoy señalando con el cursor, tiene apoyos institucionales, recursos y herramientas didácticas y cursos en líneas, acervos digitales y bibliotecas, ¿sí? Y otras características. Y la manera de presentarlo es como se ve en esta parte de abajo. Que lo que yo les decía es que sí está muy ordenado, pero no es tan lúdico, ¿no? Porque lo que nos hace es remitirnos al sitio web donde están los recursos de la universidad. Entonces, si uno le da clic aquí, donde dice Universidad Nahuatl, México, le da uno clic aquí, visitar sitio, entonces, pues ya entra uno al sitio. Y la manera de presentarlo es esta, ¿no? En este caso, yo entré a la UDG de virtual, entra uno al sitio, aquí vienen los recursos que tiene. Y, por ejemplo, aquí me gustó esta de organización del tiempo, clave para la modalidad de estudio en línea, ¿no? Entonces, tenemos esta de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y después nos da el acceso también a la UNAM, donde podemos llegar a lo que es el campus virtual. Que también el campus virtual de la UNAM se ha venido transformando, pero en estos tiempos de pandemia, se ha transformado enormemente, ¿no? Porque ya tenía recursos en este campus virtual, pero ahorita sí se ha hecho un esfuerzo mayor para integrar información útil para todos los profesores y apoyarlos en la docencia. Entonces, tenemos en este campus virtual, tenemos recomendaciones académicas, clases virtuales, seminarios web, tecnologías para educación, contenidos educativos abiertos, tutoriales y manuales, repositorio de innovación educativa, recursos interactivos digitales para bachillerato. Bueno, sabemos que la UNAM tiene muchísimos recursos y afortunadamente han trabajado muy fuertemente para integrarlos en este espacio del campus virtual. Entonces, yo igual copié unas diapositivas para que ustedes vean más o menos el tipo de materiales que se presentan. Por ejemplo, estas cuestiones de recomendaciones académicas que tenemos aquí del lado izquierdo, ¿sí? Este, de planeación didáctica, de colaboración. Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo puedo continuar mi curso en una contingencia? Y entonces, uno le puede dar clic a ese espacio y ya le aparece, puede ser una infografía, puede ser un libro, puede ser un video. Bueno, hay muchos materiales, ¿no? Este, también aquí hay un espacio de sugerencias didácticas, ¿no? Y entonces, este, aquí está este taller de intervenciones didácticas, aquí hay un libro, un video, otro video, un podcast, ¿no? Este, orientaciones para elaboración de lecciones durante la contingencia, musicalizar las presentaciones, la práctica de la tutoría. Como ven, está muy amplio, ¿no? También hay otros recursos como más completos, que son guías y documentos, como esta de guía práctica para implementar una estrategia de docencia a distancia, la evaluación para la educación a distancia, estrategias en situación de emergencia, y recomendaciones para la transición a la docencia no presencial. Hay mucho más materiales, pero desde luego, este, hay que, ahora sí que hay que revisarlo. También hay esta posibilidad de tener guías y tutoriales para las clases virtuales, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen, hay de Zoom, de WebEx, de Blackboard, Google Classroom, Moodle, ¿no? Y ustedes pueden tener el acceso a la plataforma, pero también el paso a paso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? A lo mejor ustedes ya lo han revisado y lo conocen, pero hay muchísima información y cada vez hay más. En el canal de la COIE, hay muchos videos y tutoriales en YouTube, como pueden ver aquí con estas imágenes, para uso de herramientas, para planeación didáctica, para la transición, ¿sí? También reflexiones en torno a la educación, etcétera. Hay muchísimos recursos, ¿no? Fíjense, aquí en lo que yo pude ver de los repositorios de la UNAM, hay 2.755.129 recursos digitales incorporados, ¿sí? Y aquí ya vienen, en estos repositorios de la UNAM, vienen clasificados. Y esos repositorios también han tenido ajustes en la manera en que se presentaban, porque anteriormente se presentaban diferente. También en este campus virtual está el acceso a los cursos masivos en línea, con el acuerdo de cursera. Y aquí es muy interesante ver que está este curso que se llama Modelo para armar. Es muy interesante porque uno, de manera gratuita, la UNAM hizo un convenio con cursera para que este curso en particular, en estas, digamos, en estas fechas, todos los profesores de la UNAM que quisieran inscribirse a este curso pudieran hacerlo sin ningún costo y con la posibilidad de recibir el reconocimiento por haberlo cursado. Entonces, es algo muy interesante. A lo mejor muchos ya lo saben, pero es importante como retomarlo por si en un momento dado a alguien le interesa tomar ese curso y hacer la planeación didáctica, ¿no? Y bueno, tenemos otro tipo de recursos que se llama UNAMRED, recursos educativos para todos. Y estos recursos educativos están muy ligados a lo que son los recursos educativos abiertos. Entonces, tenemos unidades de apoyo al aprendizaje diseñadas totalmente por profesores, muy bien cuidadas, muy bien revisadas. Estos cursos que tiene, o que tenía la CUAYED, ¿sí? Aquí dice que tiene 64 cursos de lo que es Aprendo Más. Y esto de Aprendo Más no nada más está relacionado con actividades académicas, sino que hay cuestiones que están relacionadas con cualquier persona que quiera tomar algún curso de acuerdo a sus intereses y a sus necesidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí está esto que dice, la mente se desvanece, ¿no? Demencias, ¿no? Hay que explorarlo para encontrarle todo lo que contiene, ¿no? Luego tenemos la red universitaria de aprendizaje. Ya se me está acabando el tiempo, entonces tengo que poner muy rápido. Pero tenemos el Media Campus, que vienen audios y videos. Tenemos el ambiente virtual de idiomas, tan importante, tan importante, que también es importante conocerlo. También hay un observatorio. Ah, bueno. Ya terminé ahorita con lo que es el campus virtual de la UNAM. Y tenemos también esta otra liga que yo quise poner, que es el repositorio del TEC de Monterrey, que también tiene cuestiones y recomendaciones interesantes. Entonces, sería bueno que se explorara. Y también me permití plantear esto que tiene la UNESCO, que se llama Soluciones de Aprendizaje a Distancia, ¿sí? Y entonces, aquí ustedes pueden ver lo que tiene, que tiene sistemas de gestión de aprendizaje. Pero esto ya es a nivel mundial. Y hay que estarle buscando si están algunas cosas en español o en qué idiomas están. Pero, de todos modos, es importante saber que existen estos repositorios, que hay muchos recursos. Por ejemplo, aquí, recursos para brindar apoyo psicosocial. Es muy importante ver, por ejemplo, contenido de aprendizaje autodirigido, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante verlo. Y si es necesario, pues, consultarlo, ¿no? Entonces, pues, lo que tenemos actualmente, pues, es esta situación de que la pandemia nos ha cambiado, nos ha transformado. Y, por tanto, nuestro horizonte es híbrido. Por tanto, nosotros como profesores o involucrados en estas cuestiones de educación, pues, tenemos que desarrollar nuevas competencias que pueden ser instrumentales, didácticas, de investigación, de organización, tan importante la organización, de comunicación e interacción social, de búsqueda y gestión de la información para elaborar y gestionar materiales didácticos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, yo sí lo recomiendo muchísimo, es contextualizar la planeación didáctica y pensar en el alumno, pensar en el contexto y el entorno que tiene, ¿sí? Repensar los proyectos educativos y trabajar en colaboración. De esa manera se enriquece mucho el conocimiento. Ser más flexibles en cuanto a itinerarios, tiempos y espacios. Impulsar la autonomía de los alumnos. Ver que ellos mismos se autorregulen y logren el autoaprendizaje. Y, desde luego, esto también hay que verlo desde el punto de vista de casa, oficina, escuela. Para diseñar o acondicionar espacios educativos, ¿sí? También algo muy importante es que si ahora en la vía para comunicarnos, la vía de trabajo, el medio de trabajo es el internet, tenemos que tener medidas de seguridad, de seguridad de la información en el más amplio sentido, ¿no? Y cuidar la salud física, cuidar la salud emocional, social o intelectual, ¿sí? Y, entonces, saber que tenemos estos materiales didácticos que están libres, que podemos consultarlos y que nos van a ser de mucha utilidad. Bueno, aquí están las fuentes de consulta, las direcciones de los recursos que se presentaron. Y, bueno, yo les agradezco mucho su atención y estoy dispuesta para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Hilda Colín. Bueno, como es muy sabido y se mencionó en la lectura de su currículum, tiene una amplia experiencia en la cuestión de educación a distancia. Y es muy importante lo que nos presenta porque no basta con saber que está la información, sino que hay que hacer una especie de curaduría y buscar cuál es la información más adecuada o cuál es la información más inmediata que pueden usar los profesores. Vamos a pasar a algunas preguntas del auditorio. Bueno, con base en su experiencia como coordinadora de una carrera a distancia como es la de diseño, nos preguntan si usted sabe si se tiene pensado extender las licenciaturas de la FES en modo virtual o a distancia, que sea. No, no tengo conocimiento, obviamente. Pero lo que yo les puedo decir, como yo les dije cuando empezaba yo a dirigir los esfuerzos de educación a distancia en la FES, yo les decía, las tecnologías de la información no tienen marcha atrás, ¿no? Para la educación. Cada vez van a tener que penetrar más y la educación a distancia tendrá que darse de una manera, pues, conforme lo vayan, digamos, aceptando, ¿no? Pero aquí, por eso yo les puse ahí que el destino nos alcanzó, ¿no? Porque ahorita, aunque todo, había muchos o hay muchos detractores de la educación a distancia, ¿no? Pues, ahorita no hay de otra, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, como todo, pues, tenemos que trabajar con los recursos que tenemos, con lo que podemos tener, ¿no? Entonces, yo no sé si la institución tiene algunos planes, porque, pues, yo nada más estoy ahorita como profesora y no estoy involucrada en decisiones de esa naturaleza. Pero lo que yo sí puedo decir es que, efectivamente, el horizonte es híbrido, ¿no? Por eso les puse ahí. El horizonte es híbrido, ¿sí? Habrá otras circunstancias si ya finalmente se logra una vacuna y si podemos ya regresar a las aulas y todo. Esta pandemia nos ha transformado y hay que sacar lo mejor de ello, ¿no? No sé cómo se vaya a dar, pero yo estoy segura que el horizonte va a ser híbrido. Eso es mi opinión, ¿no? Ahora, yo veo aquí una pregunta de Alan Olazabal, donde me dice que, ¿qué opino de la propuesta del modelo híbrido de la UNAM? A mí me parece que es una propuesta, digamos, de acuerdo a las circunstancias, que lo sacaron bastante rápido y que, bueno, es un camino que puede tener todavía muchos ajustes, porque obviamente con esta circunstancia se han podido vislumbrar otras necesidades, otras carencias, otras limitaciones y además no puede aplicarse lo mismo para todos, ¿no? Entonces, sí tendrá que tener algunas modificaciones, pero seguramente el modelo híbrido va a permanecer durante un buen tiempo, si no es que después, más adelante, ya pueda ser de otra manera, ¿no? Pero yo creo que la próxima década, o sea, ahorita estamos 2020, esta próxima década, prácticamente en todo el mundo debe de haber un modelo híbrido. Excelente. Nos preguntan también, ¿cuál es su opinión con respecto a las licenciaturas que tienen una carga práctica muy importante, como es el caso de medicina veterinaria? En este momento no es posible realizar las prácticas. ¿Qué piensa usted que puede pasar en este caso? Pues yo estaba pensando precisamente en estos días, bueno, para muchas actividades que son como cuestiones de laboratorio o cuestiones en que tendrían que desarrollar habilidades ya como prácticas, por decirlo de esa manera, ¿no? Hay muchos simuladores, ¿no? Y seguramente se van a estar desarrollando más herramientas. Incluso, pues hay una tendencia fuerte con la inteligencia artificial para desarrollar esta parte de realidad aumentada y todo ese tipo de cosas que puedan facilitar ese tipo de situaciones. Pero yo sí creo que cuando se llegue a dar que podamos asistir a la escuela, yo estoy convencida, digo, esta es mi opinión muy particular, pero yo estoy convencida que se tendrá que hacer toda la parte teórica a distancia. Y la parte práctica, como en este caso medicina veterinaria, que forzosamente tienen que ver a los animales, que tienen que ver esto y lo otro, pues tendrán tutoriales y tendrán grabaciones de cirugías y tendrán, no sé, muchas herramientas, porque sí las hay, pero no hay duda que tendrán que asistir a, digamos, a las instalaciones, a ver a los animales. Pero seguramente lo tendrán que hacer por grupos muy pequeños con todas las precauciones, ¿sí? Y no saturar los grupos, porque ya ven que nosotros, por lo menos en la FES, grupos de 60 alumnos, ¿no? De 50, o sea, así no se puede atender, no definitivamente, ¿no? Muy bien, maestra, pues hay muchas felicitaciones en el chat. Cerraríamos con esto la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos su participación y solicitaría que, por favor, me proyecten su reconocimiento. Gracias, pues yo estoy muy contenta, muy agradecida por la invitación. Muchas gracias, maestra. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma en el Colegio de Técnicos Académicos, le otorga el presente de reconocimiento a la maestra Hilda María Corín García por su participación en el Tercer Congreso Nacional de Tecnología con la TEC 2020 con la conferencia Recursos Educativos Abiertos, UNAM en Línea, ANUYES, INE, RIE 360, Campus Virtual, CUAYER, UNAM. Evento virtual llevado a cabo el día 25 de septiembre de 2020 en el sistema de videoconferencia Zoom y Facebook Live. Firma el maestro Jorge Alfredo Cuellar, director de la FESCO y el químico Raimundo Garduño Monroy, presidente del Colegio de Técnicos Académicos. Muchas gracias, maestra. Sí, pues gracias a ustedes y que tengan mucho éxito en este congreso como lo están teniendo. Que tengan buena tarde todos. Hasta luego, muy buenas tardes. Bye, bye.